¡Suscríbete! Unidades de madera mínimo, ¿vale? Así que Mirad, esta es nuestra semilla Tengo la suerte de que hemos nacido con omejitas al lado Pero sirve para cualquier tipo De semilla, ¿de acuerdo? Rompemos esta madera de aquí Nos da igual el tipo De madera, pero necesitamos cuatro unidades De madera sin procesar Una vez tengamos las cuatro unidades de madera Procesadas, que son las básicas Para conseguir las herramientas Que necesitamos, ¿vale? Luego ya cortaremos más, porque es que si no, no es eficiente Hacemos así, hacemos la mesa Hacemos, vale, muy bien, digo, la mesa no se pone Y así, ponemos la mesa y enseguida Hacemos Ocho palitos Nos ponemos para hacer un piquito Aquí, esto lo vamos a poner así Un pico, ahora nos ponemos Hacemos un hacha Y ahora nos hacemos Una espada para matar animalitos Y nos quedamos con tres palitos Con el hacha rompemos la mesa de crafteo Vamos a utilizar las herramientas Para lo que sirven Vale, la oveja estaba detrás de todo este cepet ¿Vale? Saltamos Siempre para intentar causarle crítico Y cuál es el primer punto que tenemos que hacer ahora Una vez tenemos ya todo lo que serían las herramientas Matar ovejas Olvidaros de conseguir roca tal por ahora Matar ovejas Necesitáis matar tres ovejas Y da igual el color de la lana Tres ovejas Mínimo, una vez tenemos las tres ovejas hechas Ya cogemos el hacha Y nos volvemos a ir a cortar más madera Esto es así Estos son los pasos necesarios a seguir Muy bien Ahora cortaríamos pues ya la madera que quisiéremos Dos o tres unidades Estaría muy bien Cogemos la madera La pulimos Así, ¿no? Todo juntito Vale, la pulimos Y ahora con el pico nos tendríamos que ir a buscar Porque no sé si lo veis Pero con la comida que tenemos ahora De matar a las ovejas Tenemos más que suficiente para sobrevivir los primeros dos o tres días O el primer día por lo menos Así que ahora lo que tenemos que ir a hacer es buscar algo donde haya roca ¿Veis? Aquí Pero de una manera de fácil acceso No os pongáis ahora a acabar vosotros ahí una locura Porque necesitamos tres unidades solo Perfecto Bueno, necesitaríamos 19 unidades de roca Así que vamos a picar 19 unidades de roca Estaría muy bien haber encontrado una cueva natural Puesto en ella siempre suele haber Lo que sería carbón en la superficie Pero si no tenéis la suerte de encontrarlas Yo os recomiendo que piquéis 19 unidades de roca Así estamos Perfecto Vamos a ver cuántas tenemos 15 16 17 18 Y 19 Cogemos toda la roca Y ahora una vez Mira la vaquita La ovejita esa que está aquí La vamos a matar Porque nos viene muy bien ¿Vale? Pero esto no sería ahora el paso necesario a seguir Ahora tendríamos que ir a buscar Eh... Podéis matar vacas Si las encontráis para haceros una armadura de cuero Nos lo recomiendo No vale la pena estirar el cuero Mientras que el cuero nos es súper necesario Para fabricar libros ¿Por qué para fabricar libros? Porque con esos libros Empezaremos a crear nuestras estanterías Para poder encantar los objetos Así que No hay Que... Vamos a ver si encontramos una cueva No hay que ir tirando por ahí recursos Porque aquí no es fácil de encontrar Y tú me dirás Pero no te... No te centras ahora en construir una casa para sobrevivir No Porque tengo lo que sería ¿Veis? Ahí hay carbón Vale, perfecto Todo lo que queríamos Nos estamos empezando a quedar sin energía Por eso es necesario encontrar carbón Antes de que nos quedemos sin energía Ese musito de pollo Vamos Sin estamina Muy bien Yo creo que ahora ya podríamos empezar a hacer Lo que sería un poquito nuestra base alfa Nuestra base inicial Para poder sobrevivir lo que sería la primera noche Hay dos formas de hacerlo ¿Vale? Una forma de ella Si os veis muy apurados Es crear la cama Y justo antes de que anochezca En meternos en la cama No daremos tiempo a que se generen mobs Y estaremos seguros Pero si nos gusta jugar así Pues lo que tenéis que hacer ahora es Hacer Dos hornos Posicionarlos aquí Ahora sí que ya tenemos que empezar a recordar Donde vamos dejando las cosas ¿Sí? Muy bien Si lo hacemos así Perdemos carbón Porque no es la manera más eficiente de cocinar Los alimentos ¿De acuerdo? Porque por cada unidad de carbón Nos permite cocinar Ocho unidades de comida ¿Vale? Ahora que tengo la mesa de crafteo aquí Voy a coger estos palitos Y voy a hacerme lo que sería Un pico de roca Para picar bastante más rápido Puesto que ahora nos tenemos que centrar En picar ¿Vale? ¿Vale? Ahora también estaría muy bien Que os Craftearais Una espada de roca Ahora que estamos empezando A picar roca De una manera más eficiente Un hacha de roca Para poder cortar Roca más eficientemente Y me dirás ¿Por qué está subiendo? Porque he visto ahí Carbón Y nos es muy Muy necesario Y ya que tenemos Que picar roca Pues por lo menos Hacemos unas escaleritas Hacia el carbón Hay que ser siempre funcional ¿Vale? No podemos estar perdiendo el tiempo El primer día ¿Vale? ¿Dónde tenemos el carbón? Lo tenemos aquí Perfecto Luego el resto de día Ya nos sentaremos Ya si queréis En hacer una casa súper bonita En conseguir Diamante Lápiz, lazuli Lo que queráis Pero ahora es esto Vale Yo me centro en conseguir Estos elementos Porque me facilitan muchísimo Lo que sería El primer día En el survival Cada uno tendrá su estrategia Pero yo os recomiendo Esto ¿Vale? E incluso ahora Que tenemos aquí Una cuevecita creada Y encima está En altitud Podríamos Ponernos A vivir aquí Estaría muy bien Tenemos una escalera hecha Tenemos carbón Y tenemos la posibilidad De seguir expandiéndonos Hacia los laterales Y bueno Esto siempre nos da seguridad Estar en las alturas Nos da seguridad En estas versiones de Minecraft Vale Voy a coger roca Y vamos a empezar ya Lo que sería Muy bien Así Hacer un refugio Más A salvo Para estar más a salvo En el refugio Vale ¿Qué haríamos ahora? Vale Vamos a empezar a picar Esto de aquí Como podéis ver Ya tenemos un 95% En las cosas que necesitamos El primer día Y estamos muy a salvo ¿Qué os recomiendo yo ahora? Pues seguir encontrando carbón Bajar abajo Alimentarnos de la carne Que tenemos Que en verdad Hemos cogido poquita carne Pero bueno Estamos consiguiendo aquí Lo necesario Lo básico Vale A ver A ver A ver A ver Perfecto Y me dirás ¿Por qué estás tapando ahora Las escaleras? Porque no es nada seguro Tener este tipo de escaleras Ya que cualquier mob Un poco avispao Puede subirte Y te puede llevar Lo que sería Un Una ligera sorpresa Así que yo recomiendo Hacer algo así Vale Dejaros algo Como una ventanita aquí Si queréis Para ver En qué hora del día Nos encontramos Si Perfecto Y ahora Bajaríamos Y nos iríamos A seguir Cogemos esta madrita de aquí Y ahora conseguimos Y recogemos Todo lo que teníamos Aquí abajo Perfecto Ahora ya tenemos comida Tenemos carbón de sobra Y vamos a alimentarnos Porque no tenemos Casi nada de Vale La mesa que crafteo Le tenía que haber dejado Vamos a dejar La mesa que crafteo aquí Unos cuantos segundos más Vamos a comer un poco Y vamos a conseguir Un poquito más De lo que sería Madera Para construirnos Unas escaleras de mano Da igual el tipo de madera Ahora no estamos decorando Ni estamos Con Haciendo nada de un tipo Mira si lo podéis oír Ya estamos oyendo Por aquí lo que serían Zombies No sé si vienen de abajo O de arriba Esperemos que vengan de abajo Muy bien Yo con esta madera Creo que tengo suficiente Voy a venirme aquí A ver Así Pulimos la madera Y Hacemos palitos ¿Por qué? Porque ahora en esta Versión Vale Me he equivocado Perfecto Iba a hacer vallas Eso está muy bien Se hacen así Y se hace así Vale Me estoy Ahí Perfecto Nueve unidades Ya le hacemos Lo que sería Una trapdoor Una puerta De estas Con el hacha Rompemos nuestra mesa De crafteo Os lo vuelvo a recordar Tenemos siempre Que cortar Con la herramienta Adecuada El material En cuestión No nos podemos Nunca poner a picar Con un hacha Ni coger la mesa De crafteo Con un pico Porque vamos a tardar El doble Vale Vale Hay que hacer algo Para acordarnos De donde tenemos Lo que sería la casa Así que Como nos sobra Una trapdoor Vamos a ponerla aquí Y sabemos que es por aquí Donde esté la trapdoor Es la entrada De nuestra casa Si nos está haciendo Bastante de noche Tendremos que estar Subiendo ya Pero Vamos a matar Un poquito más De animal Porque no tenemos Ahí Muy bien Hay que decir Vale Lo malo de las vacas Es que son bastante rápidas Las ovejitas Son más lentitas Y podemos aprovecharnos De ello Vale Vámonos ya Y siempre hay que subir A casa Cuando veamos Así Muy bien Que peligra Mirad lo que nos hemos Encontrado aquí Vale 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 Nos hemos metido En un berenjenal Chicos Se están pegando Entre ellos Vamos a dejar Que se peguen Y nosotros Nos cargaremos Lo que sería Al arquero Que es el más Peligroso Perfecto Vale Muy bien Bajamos la trapdoor Y empezamos Lo que sería A subir A subir Y nos ponemos aquí Y tú dirás ¿Por qué? Porque ahora El zombie Vale Perfecto De aquí No puede pasar Ahora estamos Medio a salvo Ponemos Vale Aquí no habría que poner esto Vale Perfecto Vale Perfecto Ahora Aquí nos vamos a centrar Rápidamente Esto lo tenemos que haber hecho Ya antes Pero nos hemos ido a por comida Y nos hemos confiado ¿Veis? Eso es un error Vamos a hacer así Y vamos a ponernos Unas cuantas Un aquí Un aquí Un aquí Y un aquí Y ahora Estamos muy a salvos Ahora puede subir Quien quiera por aquí Que no va a poder Subir a A fastidiarnos Esto es lo bueno Vale Vamos a ver si Creo que esto No sé si se podía poner aquí Creo que hace falta Ahora Ahora ¿Veis? Perfecto chicos Ahora ya si que nadie Puede venir a tomarnos A tocarnos Las narices Por así decirlo Ponemos la mesita De crafteo aquí Ponemos aquí Los dos hornos Les ponemos el carbón Perfecto Y como podéis oír Hay por ahí Lo que sería un Un zombie Dándonos por Saquete Que sería lo siguiente Pues hacemos así Hacemos así Y nos posicionamos La cama Perfecto Podemos dormir Y se nos Uy Las texturas Un poco Se nos han ido Pero estamos Durmiendo de una manera Muy sana Muy salva Y como estamos En altura Los monstruos Que hay por debajo Pues como que No nos afectan mucho Aquí tenemos Nuestras ventanitas Para ver las vistas Vale Esto lo voy a quitar Y me diréis ¿Por qué? Porque voy a dejar Esto así Para que veamos Un poquitín más Como está todo El percal Por aquí abajo Para que podamos ver Los zombies quemándose Si hay algo de peligro Y tal Está muy bien Vale chicos Y ya tendríamos Nuestra casita Del primer día Ahora ya podéis Hacer lo que queráis ¿Qué es lo siguiente Que haría yo? Yo cogería madera Ya que tenemos De sobra Me haría esto Un cofre El cofre Uy la madera ha saltado ¿Vale? De mis manos Y el cofre Me lo voy a poner Aquí arriba Un cofre Si es que da igual Para guardar Este tipo de cosas Como la lana El brote El brote de abedul Que si quieres Lo puedes Coger Unas semillitas Y en verdad Ya tendríamos Lo que sería Nuestra casa básica Y nuestra forma De sobrevivir Vale Vamos a cerrar esto Que siempre está bien Que no entra nadie Luego podéis hacer aquí Unas escaleritas Típicas de De construcción Para no tener que ir saltando Y que sea todo más cómodo Y ya está chicos Ya hemos sobrevivido Lo más importante ahora Es recoger Los cuerpos De todos los Los zombies y tal Y plantar Esta yo creo que me quiere pegar Así que vamos a matarla Yo creo que me ataca Porque me ha visto de antes Si no en teoría No me atacaría Pero perfecto Hemos cogido Un ojo de araña Que viene fantástico Para lo que sería pociones Vale Vale ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué he oído? Madre mía He oído un ejército de brujas Hay que huir ¿Vale chicos? Las brujas No son nada Agradables Así que vamos a huir Un poquito Pero ya en verdad Estaríamos bastante a salvo Porque las brujas Tienden a desaparecer Si nos vamos de la zona Ahora Como todavía no estamos Lo que sería Muy Situados En esta posición Yo recomiendo Que cojamos todas las cosas Y nos vayamos A una situación mejor A una posición mejor Mejor dicho A unas alturas Como una de estas montañitas Y a partir de ahí Ya pues nos construiríamos La típica casita Chula De ya de lo que os habéis Apetezca ¿Vale? De la forma Y de la Y del color Y de la manera Que os apetezca Bueno chicos Vamos a ver si salen Las brujas de fondo Perfecto ¿Veis? Ya queda una solo ¿No? Si la otra ya se ha ido Si nos fuéramos Un poquitín más Esta bruja desaparecería Y nos dejaría tranquilos Pues bueno chicos Hasta aquí todo Es un tutorial Es un tutorial tontete Que digo A ver si les apetece verlo Y así pues A la gente que le interesa Un poquitín Pues unas nociones básicas Para empezar el primer día ¿Vale chicos? Darle like Si os ha gustado Suscribiros Si queréis recibir Más vídeos Tutoriales como este Mira ya se nos ha ido La bruja Ya podríamos volver De una manera muy segura La bruja y el creeper Perfecto Bueno Por donde iba Y nada Dejadme un comentario Si nos ha gustado Aquí abajo en el vídeo Que siempre ayuda Y siempre pues Me Me da más ganas De hacer más vídeos ¿Vale chicos? Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo vídeo